. Eh, ¿os habéis fijado? No, eh, ¿sí o no? Espera, espera. Mira. O sea, soy súper bajito, tronco. O sea, yo ahora estoy subido aquí en la banqueta y ¿sabes esto de los aviones con los taponados en los oídos? O sea, lo tengo. Muy bajito, de verdad, que lo tengo todo como reconciliado. Soy muy bajito, de verdad. Muy reconcentrado. O sea, por ejemplo, yo, fíjate, lo tengo todo muy pegado. Por ejemplo, la zona de diversión, ¿os habéis dado cuenta? Está junto al vertedero. Lo tengo ahí como... No, tío, que estás haciendo un 69 y como el precio justo. Como te pagues un poco, te comes una mierda, ¿no? Entonces, tiene la... para mí la... A lo que voy, que soy muy bajito, tío. Que soy una persona muy tapón, muy pequeño. Que tiene sus ventajas, eh. Que yo con tener el iPhone ya tengo el iPad, ¿me entiendes? O sea, no... Sí, os reiréis, pero... Yo me acojono jugando al Angry Birds. Digo, hostia, cuidado. O sea, esto es la película esta... Ya fregisco la de, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, no... Que está bien, ¿eh? Que yo, por ejemplo, yo echo gominolas a un Donuts y digo, mira, ya tengo el roscón de radio, ¿me entiendes? O sea... No pasa nada, está bien. Gracias. No, y lo que más me fastidia es que si yo fuera un chavalín de los de ahora, cuando te ven bajito, sabes que te empiezan a meter minerales, calcio, omega 3, 4, lo que sea. Venga, va, 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 va. Vale, claro, que... ¿Os habéis dado cuenta que no hay críos bajitos? Ya no hay críos bajitos, los han quitado. No, no, ya los profesores en clase nos dicen aquello de póngase de pie cuando le hable. No, porque se te levanta un tocho y dices, hostia, perdón, no pasa nada. No, que a mí me decían de pequeño, señor Jiménez, póngase de pie cuando le hable. Y yo, que ya estoy de pie. Es que... Es que encima, a mí ya cuando me vieron hacer, dijeron, a ver, a ver el coquito esto. Es decir, me llamo Agustín, que es un diminutivo, tronco. Pero qué puta de es esta. Llámame Ramón, que tú te llamas Ramón y dices... Agustín, que mira, es como Joselito, tú ves Joselito. Pues claro, es un niño cabezón, así que quieres Joselito. Que yo no es que me caiga más Joselito. Lo que pasa es que es un crío que lo ves que encima todo el rato cantando. Es que es un niño que me pone muy nervioso, ¿no? Que tú dices, Joselito, venga, toma, toma la paga. Y el niño, bien pagado. Joselito, venga, tómate esta salada. Verde, que te quiero, verde. Joselito, que haces tanto tiempo en el baño. Bien. Una cosa... Fíjate que lo de bajito de pequeño no se nota. No, es obvio. Mi madre, por ejemplo, no sé si viene bien para algunas cosas. Mi madre, lo que hacía, por ejemplo, es que me hacía pasar por cinco años. Porque normalmente antes, en el metro o en el autobús no pagaba. Si era menor de cinco años, no pagaba. Y esto, pues eran otros tiempos. ¿Eh? ¿Habéis oído eso de, estáis viviendo por encima de vuestras posibilidades? A esto se referían. Entonces... Claro, pero mi madre esto lo fue aprovechando hasta los quince años. Que ya cuando el autobusero dice, ese niño está fumando dukao, ese sabón no es normal. No, claro, era una cosa... Horrible. Y es que de bajito se liga poco, pensaréis, ¿no? Se liga poco, sí, se liga poco. Va, es que estoy como rencoroso. No, vamos a ver. Lo que ocurre es que una cosa es que una mujer te abrace así, tipo película. Y otra es muy distinta que te abraza así. ¡Vamos, muy pequeño! ¡Ya, ya, ya, ya! No mola, tío. ¿Eh? Porque los bajitos o te haces comediante o ¿de qué trabajas, tío? ¿De qué trabajas? Porque comediante eres gracioso, mira qué graciosillo. Pues cómprate un pin. ¿Eh? ¿De qué trabajas? ¿De policía? ¿Trabajas de policía? ¿Eh? ¿Qué te encargas? ¿De los delitos menores? ¿De los pequeños surtos? ¿De bomberos? ¿Vas a estar...? ¿De bomberos? Sí, de bomberos, toreros, no te jodes. ¿Y de qué? ¿Vigilante jurado tampoco? ¿De qué? ¿Vigilante jurado de qué? ¿De la Puerta Pequeña del Imaginarium? Está ahí colocado. Niño, no se puede pasar con zapatillas de deporte, ¿eh? Y además tienes pinta de ir hasta arriba de suni de la... No, hombre. Es que esto de los bajitos... Por ejemplo, una cosa. Que algún bajito me estará escuchando. ¿Qué mierda es esta de los unitarios públicos estos de pared? De poner toda esta medida tipo Príncipe Felipe. Tío, que nosotros tenemos que mear también, tío. Que tienes que ser experto en trayectorias de parábolas para poder mear. O eso, o entras con una erección. Dices, venga, ya te hago yo... Hombre, por favor. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado que los bajitos tenemos mucha mala leche concentrada. Hay bajitos muy chungos, ¿eh? Los bajitos siempre han sido chungos. Lo siento. Yo soy uno de ellos, pero... Hitler. Hitler era bajito, era muy chungo, tío. En clase la profesora, no sé si no se... Tenía que haber dado cuenta que este niño no era normal. O sea... Que cuando en clase preguntaba decía, señorita, señorita, cuidado con ese gesto, que no... Franco, Franco, ¿sabéis quién es Franco? No Franco Batiato, el otro, ¿sabéis quién te digo? Franco, este era tapón, tapón, que encima... Es que encima te pones unos motes... Franco, yo no sé si estás caído, escucha. Franco, ¿cómo te pones el generalísimo, tronco? Que está ahí toda la peña esperando. Cuidado, que viene el generalísimo, que viene, que viene. Quien no le conoce, claro, en el extranjero la gente aguantando la risa. Venga, venga, no ríais, no ríais. Venga, venga, que viene ya... Pero alguno decía, no, pero tranquilo, que es un militar, ¿no? Que tiene una voz de esta voz de militar. Y luego decía, hola, ¿cómo estáis todos? Claro. Es que en la época de Franco te lo ponían difícil, porque no solo el tema, sino que tampoco te podías reír. Era como, tía... No, por ejemplo, mira, he leído también, leyendo así el National Geographic de Historia, esta cosa, Bruto, el que mató a César, era tapón también, un tío resentido. Julio César, ¿sabéis quién era Julio César? El emperador Julio César, que era César, Julio César César, este tío, que iba conquistando, que era un gran... Lo digo para que esto tenga poso cultural, que no sea solo risa. Este tío iba conquistando, conquistando, el tío iba aquí conquistando, venga, conquistando, ¿sabes? Ahí con el caballo, que un día le dijo el de al lado, el centurión, Julio, porque había confianza, Julio. ¿Seguimos conquistando? Pues Julio no paraba. Y Julio, que estaba ahí, dijo... Me habéis dado el caballo más nervioso, eh, también te lo voy a decir que... Y dijo Julio César, sí, sigamos conquistando, que los chavales de bachillerato tengan cosas que traducir. Hijo de puta. No he traducido yo guerra de la Galia. El día que le mataron me alegré. Tía, pero se han asesinado a Julio César. Digo, me alegro. A ver, ¿qué traducimos ahora? Factura de ciclo romano, venga, hace puñeto. Que lo mató este que te digo, bruto. A ver, bruto, es que también con ese nombre, es que los nombres marcan, tío. ¿Qué quieres que te haga, caricias con ese nombre? Haberle puesto cándido, ¿me entiendes? Una cosa tranquila. Que empiezan a asesinarle ahí en el Senado. Yo esto lo cuento por historia, ya estoy acabando. Cha, 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 cha. Que encima Julio se pone a hablar. Cuando digo, cállate. A mí me están dando collejas y me callo por si me cae otra. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero él no. Él se puso en plaza espiria y dijo, ¡Tú también, hijo mío! Que claro, que no te está ahí, hijo, ¿eh? Yo qué sé, papá. Es que he visto follón, ¿sabes? He dicho, venga, a ropa que hay poca, eh. No me mires así, papá. No me mires así, ¿eh? Esto es como cuando vas a un puticruz con los colegas. Si no clavas tú también, quedas mal. ¿Me entiendo qué te digo? Pero, en fin, señoras y señores, yo supongo que a lo mejor el monólogo les ha parecido corto, pero es lo que tenemos los bajitos, que sabemos también a poco. Muchas gracias. Buenas noches. Aplausos. 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 Aplausos.